En la grabación Nadie puede competir contra la caridad Bienvenidos a Cristina de Son Requiesa Soy María En esta grabación musical Directamente desde la persona de los libres Puebla El internacional sonido sensación antillada El espectáculo número uno, San José Marelos, Libres, Puebla. Hoy te regreso aquí en ese mismo lugar, Colombia Guerrero, por segunda parte. El odio, la iluminación y el vivero. Esta noche en la voz del sentimiento, de las ideas, del saber del barrio. Es el que te habla y te saluda, el señor Isidro Piña y su tipo de sonido, sensación alfiana. Muy buenas noches. Muy buenas noches señores, iniciamos labores. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente de aquí de la Colonia Guerrero. Muy buenas noches señores, hoy estamos por segunda vez aquí, en ese mismo lugar de la Colonia Guerrero. Queremos invitar a toda la gente que puede irnos a acompañar, a toda la gente que poco a poco se sienta. Vamos a empezar a bailar hoy la música sabrosa. Hoy en esta noche se llama Setitula. Todo mundo bailar. Esa noche. Buenas noches. Andale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Colonia Guerrero. Aquí visiónos. Saboroso. Cumbia tu galletera. Hoy en la vida. Hoy en la moda, Alberto Sánchez y Patricia Hernández. Felicidades. A vosotros. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.